¡Gracias! 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 con el sal que siga la idea para bailar con el sal que siga la idea para bailar con el sal así para bailar con el sal que siga la idea para bailar con el sal oye amigo ¿qué hacemos al salvo? así para bailar para casa oye carmigo así, así, así gózalo, gózalo agua, gózalo abajo así, así eso y que si la ponga para bailar con la san y que si la ponga para bailar con esa y que si la ponga para bailar con esa y que si la ponga para bailar y que si la ponga para bailar ¡Gracias! 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 ¡Gocala! ¡Ajá! ¡Vénelo! ¡Vamos! ¡Joe! ¡Vamos para adelante! ¡Sí! ¡Aquí! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi hija, mi hija Pero nunca me abandoné, cariño Nunca, pero nunca me abandoné, cariño Nunca, pero nunca me abandoné, cariño, cariño Lloro por quererte, por amarte, cariño, ay, mi hija La tierra de mis amores, la tierra de mis amores Es cultura tierra de paz, es cultura tierra de paz Lloro por quererte, por amarte, cariño Y con felicidad Y seguimos, los años bailando, para ustedes con cariño Lloro por quererte, por amarte, cariño, ay, mi hija